Oficialmente dejando el aeropuerto de Cusco. Bueno, queridos amigos, los que visitan Cusco, gracias por su visita. De verdad, muchísimas gracias por venir a Cusco, Arequipa, Puno, Juliaca, a todos estos lugares de mi querido Perú. Gracias por probar la rica comida de costa, sierra y selva. Bueno, queridos amigos turistas, espero que lo pasen súper, súper bien. Y gracias por los nuevos amigos que van a venir a conocer Cusco. Bienvenidos al Cusco, queridos amigos del mundo.